saludos lluvia blanca girarte saludos estimado ruiseñor de la canción saludos Antonio Moreno y a toda la gente que me ve por medio de Youtube, de Facebook Twitter y mi historia voy a dar a conocer esta bonita canción esperando que les guste tú por los niños vete de mí y no te lleves a los niños porque en la ausencia encontrarás un nuevo amor y si te ama como jamás te han querido forma tu nido que ya triuncaste tú conmigo porque la vida es muy cortita tú lo sabes por eso goza que importa que ella no sea tu esposa vive la vida lo más intensa que se pueda mira la estrella como ilumina siendo bella tú por los niños jamás te debes preocupar pues yo los quiero y no me estorban y no me estorban en mi hogar gracias 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 Gracias.